¿José encara a Madison Anderson y le dice traidora? Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en el video José entró al cuarto tierra y anteriormente ya le había reclamado a Dania, no recuerda quién Que Madison ya estaba hablando mucho con Pepe Y si mal no recuerdo pues según yo Pepe es de cuarto agua entre comillas Ahí se ve como están las cosas Pero después de esto, o no sé si no quieren que Madison hable con nadie Porque según ella sería como la de persona comodín Y por esto José dice ¿Por qué estás hablando con Pepe? Y dime además de esto ¿Por qué confías más en Diego? A lo cual Madison le fue muy sincera y le dijo Mira homie, tú a mí cuando quieras proteger a otra persona vas a ir por los del agua O sea ¿Por qué me vienes a decir esto? Si obviamente vas a hacer eso Madura, sé razonable con tus pensamientos y di que va a pasar eso A lo cual Madison sabe que sí lo va a hacer O sea, literalmente va a pasar así Va a preferir a una Patrick que una Madison Hay que ser todos congruentes con ese sentido A lo cual José dice Pues no sé, pues no le respondió tan bien O no le dijo una respuesta tan clara como quería Madison Porque ella misma le dijo Es que está bien Pero ahora yo soy amiga de Diego Y me estoy conviviendo con Diego Y Raúl no contestaba porque sabe que es cierto La van a eliminar en algún punto O sea, así es el juego Y por eso Madison lo está tomando muy serio Y sabe con que lo hable José Pues la van a nominar Suscríbete, comparte, dale like Recuerda que nos veremos en un próximo video Chao, chao